Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, seguimos con nuestro tiempo devocional y estaremos haciendo referencia nuevamente al tema de la oración. Veíamos en nuestra enseñanza anterior que la oración no es algo que se debería hacer de manera extravagante, donde busco que las demás personas fijen su mirada en mí como si yo fuera alguien aparentemente más espiritual que otros. Es decir, la oración no debería ser un medio que yo utilice para mostrarme como más religioso o espiritual que las demás personas. La oración es para tener comunión con Dios, donde voy a buscar al Señor, aunque no siempre me vaya a responder con un sí. Tal vez haga silencio el Señor, tal vez me diga no rotundamente, tal vez me diga ya la palabra. Pero el tiempo de comunión con Dios es lo importante cuando pensamos en la oración. Ahora Jesús, luego de hacer referencia en el versículo 5 de Mateo 6, sobre cómo no deberíamos orar en comparación a los religiosos, ahora se vuelve un tono personal y dice en Mateo 6, 6, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Anteriormente Jesús hablaba de manera general en caso de los religiosos. Cuando ores no seas como tales, no seas como los hipócritas, los religiosos, pero ahora nos dice cómo deberíamos orar, más tú. Y esa expresión habla de algo personal, más tú. Es decir, nosotros deberíamos buscar tener tiempos personales con Dios. Deberíamos asumir la oración como algo individual, que Dios me permite vivir para tener comunión con Él. Y también dice que cuando oremos, entremos en nuestro aposento y cerrada la puerta, oremos a nuestro Padre que está en secreto. Ahora, la clave de la oración no es necesariamente el lugar. No es que si vamos al cuarto, cerramos la puerta, Dios va a tener que responder. Se habla de una actitud, de una actitud personal hacia Dios. Dice, más tú cuando ores. Y recordemos que la palabra oración hace referencia a comunión, a adoración. La oración no es un monólogo donde simplemente hablo y hablo y hablo, sino donde voy a tener comunión con el Señor, entablo una comunicación con Él, escucho, también por medio de su palabra, o si Dios quiere revelarme en mi corazón, en mi mente cosas. Sí presto a escucharlo. Pero, en este caso vemos que la oración es algo personal, es algo íntimo, en el cual el individuo va a Dios. También se habla del lugar secreto. Es decir, es bueno pasar tiempo a solas con el Señor. En otros textos vemos acerca de la oración de una manera colectiva. El apóstol Pablo dice en varias ocasiones, oren unos por otros. Pero aquí Jesús nos está enseñando a tener un tiempo personal con Dios. Y cuando dice, a tu Padre, podemos acercarnos con confianza a nuestro Dios. De tú a tú. De hijo a padre. Para buscar su dirección. Entonces, entendiendo lo que Jesús nos dice aquí, disfrutemos el tiempo de oración con nuestro Dios, con nuestro Padre. Él nos está esperando para recompensarnos en público. Pero quiere pasar un tiempo personal a solas contigo. No pienses, cuando hablemos de oración, en buscar a alguien que sea efectivo en la oración. Tú puedes tener un tiempo efectivo en la oración. Y Dios quiere que le busques. Así que, en cuanto a esta exhortación que tenemos aquí, cuando oremos, busquemos intimar con Dios, comunión profunda con Él. Seguramente Él a su tiempo responderá. Y como lo dice ahí, la recompensa vendrá en público. Así que, busquemos al Señor y que Dios nos bendiga en cuanto al tema de la oración. Gracias. 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 Gracias.